El ministro de Economía, Alejandro Gil, hizo un amplio análisis del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Se trabaja, dijo, en seis sectores estratégicos que generan mayor impacto en la economía. El turismo, la industria biotecnológica y farmacéutica, electroenergético, alimentos, servicios profesionales en el exterior y la construcción. No exactamente una asignación primaria de recursos, sino también una proyección que permita, a partir de determinadas acciones, promover un cambio estructural de la economía, favoreciendo sectores productivos y buscando los equilibrios macroeconómicos, que como hemos dicho, no somos esclavos de ellos, pero los tenemos que respetar. Además de las fuertes restricciones financieras que enfrenta el país, se incumple el proceso inversionista, un asunto importante a resolver, insistió el titular de Economía. No se alcanzan los niveles de inversión extranjera y no se van a realizar todas las importaciones previstas en el plan. Ha estado presente en el transcurso de este año una situación de desabastecimiento de productos fundamentales para la población, tanto en la red de tiendas como en los mercados ya más tradicionales. Y eso es un tema que evidentemente está impactando en la población en el transcurso de estos primeros meses del año. Y que como explicó aquí el pasado miércoles el General de Ejército, tenemos que prepararnos para enfrentar esta situación, que puede incluso agravarse más en los próximos meses a partir de las medidas de arrastramiento. Ante el complejo escenario de la economía cubana, el ministro del sector expresó que se hace necesario buscar soluciones en las producciones nacionales, sin esperar una respuesta en las importaciones, además de potenciar los proyectos de desarrollo local, el autoabastecimiento municipal y continuar trabajando en las propuestas de incentivos para las exportaciones. Luego de concluir la exposición del informe, varios diputados dieron a conocer las experiencias que se comienzan a implementar en cada uno de los sectores priorizados. Nosotros tenemos aprobado un nivel importante de proyectos ya con directivas de negociación y socios autorizados y estamos priorizando ahora las propuestas para potenciar la ceba de pollo y la producción de carne de cerdo en el país. Ocho proyectos con compañías que tienen experiencia en la producción de estos importantes productos. Por su parte, la ministra de la industria alimentaria se refirió a la necesidad de potenciar el desarrollo de la industria nacional, que a su juicio aún es insuficiente. Nosotros tenemos que ser capaces de trasladar el mismo nivel de calidad y con independencia de los destinos a los que estamos dirigiendo nuestras producciones y en ese sentido se inició sobre todo con los embutidos que se suministran en la canasta familiar normal y es un propósito que aun cuando los productos sean subsidiados, toda la población pueda tener alcance a producciones de niveles de calidad. Como parte de la estrategia, el ministro de Economía y Planificación expuso a los diputados la necesidad de lograr un encadenamiento productivo sobre la base de explotar lo nacional para aprovechar cada ganancia obtenida. Estrategia de la que también habló Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Nosotros necesitamos una inversión extranjera que no solo nos traiga capital y tecnología, sino que nos traiga mercado para las exportaciones y que además se encadene a lo interno de nuestra economía. Aun cuando se vive una etapa de fuertes restricciones financieras, sí se cuenta con una ruta definida. Se debe potenciar mucho más la producción nacional. Como alternativa no puede estar en primer lugar las importaciones. Máxime cuando contamos con un país que desde lo autóctono puede dar mucho más de lo que tiene. Talía González y Maraí Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.